bueno en el vídeo pasado estuve viendo las estadísticas nuevas de la honey bayern y comparándolas con las de con las estadísticas anterior así que estamos con el área de 57 tenemos de que el área de 57 hacía daño 39 con el multiplicador de 1.5 ahora hace 41.6 espera que me render hice todo porque es la primera vez que entró el juego hoy vamos a coger la honey bayern de aquí para que no tenga influencia del silenciador y nada de eso y le ponemos la mira al monitor inside que debe estar por aquí ahora que aparece ahí está listo efectivamente hace 41.6 de daño bueno por otro lado vemos la comparación del área 57 pdrs y mx4 el daño en el torso en el pecho bueno vemos de que el área 57 el daño de 57 el rango máximo efectivo es hasta los 12 metros luego cae rápidamente hasta los 16 metros donde quita 15 de los 15 metros 16 metros que digo en adelante bueno testemos el rango el rango mínimo dimos que estaba hasta los 12 metros si 11 12 26 a los 12 metros sigue haciendo 26 de daño ya dejándonos un poquito ya comienza a perder el daño listo entonces veamos tienen que estar los hace 15 si o no cierto 15 metros hace 22 ah le viene la cabeza bueno 16 metros 17 metros hace 20 19 metros hace 17 22 22 metros hace 15 21 metros hace 16 15 ok hasta los 21 metros 20 metros cierto 21 20 26 cambio a 21 16 21 metros y tantos centímetros ya hace 20 hace 15 de daño que digo a los 22 ya es 15 15 22 la aumentaron demasiado rango máximo efectivo el rango mínimo efectivo que digo con razón está fuerte la estuve probando la estuve probando ayer y la verdad que si se notaba si se nota si se nota ese rango la verdad a mediana distancia larga a mediana distancia hacía buen daño la verdad está muy bueno el buff se nota pero bueno vamos con el gameplay cierto esta vez hice las cosas al revés en el de a honey bayern primero hice el gameplay y luego las comparaciones pero esta vez bueno lo más importante primero y luego el gameplay el relleno cierto y partida partida no me di cuenta ya comenzada ok veamos que sale muy bien está saliendo de este lado ufff 60 daños y de fase ahí vemos que tan fuerte este rango ahora se siente se siente la verdad tomadica sabían que yo venía por ahí no chingues no pero como ¡No! Ok. Se siente Rango, se siente, se siente Hay otro Lo siento por tryhardear Pero por los hitos del video Me quedan 19 vagas Tengo que darle cerquita para no fallar ¡Noooo! ¡90, hubiera quedado épico, wey! Hubiera quedado épiquísimo si lo hubiera matado Le di en la pierna, marica Acá hay uno, ahí está Bueno, no hay problema Muy buena granada, no la de venir XD por este manco ¿Cómo es posible que sea más manco a cadera que apuntando? No veo, no veo No veo, no veo Corre, bien Se siente Rango, se siente Rango ¿Qué me fue? No iba a dispararle con este recoil XD Nooo, me lo impacto Ah, ganamos Bueno La partida fue muy corta Pero bueno, tampoco para ser largo el video Hice 24 kills de todas formas No fue nada mal No hice 24 kills Aunque la partida fue corta Bueno, eso fue todo por el momento Gracias por ver Y hasta la siguiente Ah, sí, a propósito Me saqué Esta skin Que bueno No sé qué hacer con esa skin Esta arma no me gusta Soy malo con esta arma Y Lo supongo que tendré que sacarle video ¿Cómo la conseguí? Pues fácil Bueno, no tan fácil Pero sí Aquí en evento Tienen estos eventos aquí Que ya completé El de Es este La primera misión es matar a uno con escudo Y luego matar a cinco con SMG Y luego matar a diez con sniper No ¿Cuánto eran con sniper? No, cinco con sniper Diez con SMG Quince con LMG Y veinte con rifle de asalto En el modo Search and Destroy Hardcore Si ustedes No pueden encontrar partida En Search and Destroy Hardcore Véanse al servidor EU Que ahí la mayor parte del tiempo Están jugando este modo Claro que si juegan en la noche Pues Quédense en NA Porque a esa hora Los de Europa están durmiendo O es temprano en la madrugada Entonces Difícil encontrar partida Como venía diciendo Les dan esta caja de comunidad Que es aquí Donde conseguí esta skin Vean Me salió esta Si hubiera preferido cualquier otra cosa Esta me gusta mucho La pistola No sé Pero justo me salió un arma Que no me gusta La K98 Pero bueno Obviamente no es fijo Que les salga esto Yo tuve suerte Es una caja Es un loot Es con probabilidad Y les puede salir Obviamente Estas de días La mayor Mayor chance De que consigan Estas de días Así que ya es cuestión De ustedes Que les salga esto Que les salga esto Que les salga esto ¡Suscríbete!